Buenas a todos, yo soy Garchia y en este vídeo os voy a hablar un poco del proceso a la hora de hacer esta ilustración. Bueno, esta ilustración o más bien este estudio de pintura. Lo estoy haciendo con la Canvas 24 que me ha mandado muy amablemente la gente de Huyon, para que pueda probarla y contaros qué me parece la tableta. Estaré utilizando esta referencia aquí, la fotografía es de Neil Burnell, el cual hace unas fotografías que son canela en rama, y he cogido esta para hacer un estudio y, bueno, probar un poquito esta tableta gráfica. Así que vamos a darle. Y mientras lo voy haciendo, os voy a comentar algunas cosillas de las cosas en las que me fijo yo al hacer estos estudios. Bueno, aunque veáis que la tengo por aquí, la referencia, también la tengo en la pantalla, en un pantallote de 32 pulgadas que tengo enfrente. ¿Por qué la tengo dos veces, la referencia, cuando hago estos estudios? Bueno, pues es muy sencillo. La referencia de color la utilizo de esta pantalla directamente. Básicamente porque entre un monitor y otro a veces los tonos cambian mucho y es por eso que te puedes confundir al intentar copiar los tonos de un monitor en otro directamente. Entre estos dos monitores, que vienen muy bien calibrados de fábrica, no hay muchos problemas. Pero con otros sí que me ha dado problemas esto. De todas maneras, me gusta tener la referencia en gran tamaño delante para poder apreciar detalles y lo que es el dibujo y a la hora de rematar y de renderizar, pues conseguir darle el mayor detalle posible. Bueno, pues mirad, una cosa que me está pasando ya desde el primer momento es que estoy viendo que aunque tenía la intención de hacerlo en un formato un poco diferente, creo que va a ser mejor igualar el formato, realmente. Pues nada, empiezo haciéndome un encaje muy sencillito. En realidad no es nada del otro mundo lo que voy a hacer ahora. Simplemente voy a encajarme un poco las partes generales. Una cosa que me suele pasar mucho y que intento no hacer es recrearme en zonas. O sea, lo único que estoy intentando es coger la composición general. Y si para eso me tengo que ayudar de herramientas de transformación y tal, pues lo hago. Por ejemplo, ahora me estoy dando cuenta de que lo he hecho demasiado grande. Así que nada, le cambio un poco el tamaño y punto. Ya está, sigo para adelante. Ningún drama. Hombre, lo ideal es hacer esto con los menores cambios posibles. Pero vaya, que no pasa nada. O sea, esto es un proceso. Podemos ir cambiando. En la etapa del boceto, pues sí que es verdad que vamos a intentar dejarlo lo más exacto posible. Pero vaya, que tampoco tenemos que preocuparnos mucho si no queda perfecto, perfecto. Fijaos, por aquí había hecho un poco mal lo que es el encaje. Me había pasado mucho de altura. Nada, intento fijarme bien en las estructuras de las rocas. Ir solucionando todas esas superposiciones que se dan ahí. Realmente me estoy estirando un poco más de lo que tardo normalmente en este paso del boceto. Me suele pasar cuando explico cosas para vosotros. Porque ando a varias cosas a la vez. Entonces, pues bueno. Bueno, por ejemplo, todo lo que sería ese fondo que hay. El fondo, vaya, valga la redundancia. No me voy a parar a bocetarlo. Eso ya lo resolveré cuando esté pintando, ¿vale? Esto simplemente es un encaje muy, muy, muy sencillito. ¿Vale? Esto, por ejemplo, pues por aquí hay un árbol que también es importante en la estructura. Y por aquí hay una rama. Que bueno, pues me la voy a marcar así. Esto es un lío. Es un lío de narices. Pero yo me entiendo con lo que hay. Yo me entiendo perfectamente con lo que hay aquí. Así que, bueno, pues con que yo me entienda es suficiente. ¿Por qué? Pues porque es para mí. Para vosotros será cuando haya terminado. Pero cuando tú estás haciendo una pintura de estas o un estudio de estos, claro que cuanto más limpio seas, mejor y más fácil te vas a entender. Pero, bueno, al final, todas estas líneas y todo este boceto es algo que es para ti. No tienes por qué preocuparte de que los demás lo vean bonito y de que se entienda perfectamente desde el momento número uno, ¿sabes? Pues simplemente con que tú sepas lo que hay, pues está perfecto. Vale. Entonces ya tengo esto. Me creo una nueva capa. Y ahora lo que voy a hacer es darme, pues nada, básicamente. Tengo por aquí mis pinceles de pintura. Nada, pues cojo un ocre. Y así, a muy baja opacidad, le voy a dar una capa de pintura, pero sí que un poquito más opa, más suave. Y esta capa, eso sí, va a ir por ahora por debajo del boceto. Básicamente para que no se me mezcle con este pincel, porque es un poco pincel mezclador esto. Y aquí ya empiezan un poco las decisiones artísticas y las decisiones de color, sobre todo. Esto de aquí lo voy a poner en modo multiplicar y se lo voy a bajar un poquito más. Y por ahí se cuela una luz muy fría y muy azulada por el fondo. Así que ya voy a empezar a jugar con eso. Como veis por ahora, tan solo estoy manchando lo que es el lienzo. No estoy haciendo nada muy loco. Simplemente voy manchando el lienzo. ¿Recordáis eso que os comenté de los planos? Que al fondo, en el vídeo de los planos, lo comento. Al fondo están los colores más claros y menos contrastados. Y en los primeros planos encontramos los planos más contrastados de todos. Pues ahora voy a empezar a oscurecer un poco hacia el primer plano. Sí que intento fijarme bastante en estas pinturas en los colores de la atmósfera. Y en los colores de... Bueno, en general en los colores. Además este es un bosque con muchísima atmósfera. Pues bueno, aquí voy a empezar a dar simplemente algunos tonos que creo que con algunos marrones muy oscuros incluso voy a empezar a mezclar por aquí. Todo esto lo estoy haciendo en una capa aparte más que nada para respetarme esta transparencia aquí abajo. A veces también me gusta quitarme la detección de la presión y de la inclinación del pincel básicamente porque hay algunas pinceladas que me es más sencillo dar de esta manera. Y es mucho más sencillo que andar apretando el lápiz como un loco. ¿Vale? Cambia mucho cómo se comportan los pinceles de tener opacidad a no tener. Básicamente ahora mismo sería como estar utilizando el mouse. Solamente que claro uno es mucho más preciso utilizando la tableta que el mouse aunque no tenga opacidad y aunque no tenga detección a la presión y ese tipo de cosas. intento ir quedándome con las formas que tienen estas ramas porque me parece que lo más interesante de esta referencia son precisamente estas ramas y es de lo que más personalidad le da a la fotografía y a la composición. Realmente no me preocupo en exceso en que quede exactamente igual. Me preocupo más de entender lo que estoy haciendo y los volúmenes que estoy dibujando. O sea, si quisiese que esto quedase idéntico a la fotografía tardaría bastante más en hacerlo. Fijaos. Por aquí supuestamente en el boceto se me iba para otro lado pero no me importa una mierda. Lo voy haciendo hacia donde yo vea. Hacia donde yo voy viendo. Nada. Estamos en digital así que si queremos otro pincel y otro pincel otra capa pues sin problema. por ejemplo yo me voy a separar las capas las ramas de atrás en otra capa distinta para que así me sea más sencillo trabajarlas. Y por ejemplo puedes ir terminando de matizarlas con el propio borrador o sea, borrando los propios trazos con el mismo pincel. Con los colores verdes hay que ser muy pero que muy cuidadoso porque tendemos a saturarlos muchísimo los verdes y para nada suelen estar mucho menos saturados de lo que parecen a simple vista. Fíjate que el fondo tiende hacia el morado pero en realidad aunque percibamos este color como un violeta casi en realidad es un un poco efecto del contraste. Porque esto en realidad es un naranja muy muy desaturado pero al estar al lado de un amarillo al estar rodeado de los colores que está rodeado nuestra percepción hace que tienda al violeta y si lo vamos moviendo hacia el rojo cada vez nos parecerá más violeta pero sigue siendo rojo o sea, sigue siendo un gris en realidad. Y vamos construyendo lo que viene a ser esa atmósfera que la tenemos que ir consiguiendo pues poco a poco. Ya por ejemplo me voy a colocar esta capa de boceto debajo de esto para que se vaya integrando pero de vez en cuando la voy a ir toqueteando y eso. Me la bloqueo para no pintar en el boceto. Me intenta ayudar de estos pinceles que dejan texturas pues para agilizarme un poco el trabajo y para hacerlo más natural. fijaos que también hay tonos rojizos que en verdad son pardos pero en contraste se ven rojos. Son muy oscuros en realidad. Conforme tienden al fondo empiezo a ver que coge un tono no magenta pero sí violáceo y que se va mezclando con verdes que cada vez tienden más al amarillo pero a la vez se sigue mezclando con colores muy verdes y muy muy fuertes pero cada vez tiende más a las tierras colores tierra tiene un poco pinta de ciénaga ¿no? aquí viviría un troll todo esto lo está haciendo en la misma capa pero voy a separarlo en otra distinta y nada estoy intentando imitar un poco esa hojarasca con algo muy aleatorio en verdad si lo vemos se cuelan hasta bastante adentro las hojas o sea cuanto más dentro menos se cuela la luz y más fuera es donde encontramos esos contrastes entre amarillos así muy muy brillantes verdosos quizá un poco y el azul del cielo que quizá es incluso demasiado claro incluso demasiado oscuro quiero decir en mi pintura así que bueno cositas de tener las cosas por capas yo ahora puedo coger y arreglarlo y aquí pues ir haciéndolo un poquito más claro incluso llevarlo casi al blanco porque está prácticamente sobreexpuesto como veis uso mucho el cuentagotas y voy ayudándome a coger colores o sea no me importa que sean colores sucios y tal de por aquí que estoy cogiendo pues nada de donde voy viendo un poco voy mezclando en el propio lienzo y eso sí intento respetar las capas en las que estoy trabajando simplemente para ahorrarme trabajo ahora sí que voy a buscarme un pincel con un poquito de cambio de tamaño básicamente pues para ayudarme a hacer esto y nada intento ir cogiendo estas estructuras y entendiendo más o menos cómo son las formas del dibujo ni siquiera no me estoy copiando nada simplemente estoy intentando entender un poco qué es lo que está sucediendo en esa fotografía y por qué los árboles salen de esa manera o sea cómo son las estructuras de las ramas intento copiarlas un poco entenderlas pues nada simplemente para conseguir pues este efecto y para generar esa ilusión de fondo conforme me alejo lo voy llevando más hacia los claros y un poco más hacia los grises para conseguir ese efecto que os he comentado antes de que va tendiendo hacia el violeta también me lo llevo de vez en cuando un poco hacia el violeta bueno voy probando y nada ni siquiera necesito hacerlo demasiado obvio porque luego aquí arriba voy a empezar a trabajar con la hojarasca y con las hojas y todo eso así que bueno me estoy intentando hacer un poco de lío ahí simplemente para cuando trabaje estén estas ramas del fondo es muy fácil que tendamos hacia unos verdes que veamos verde más verde de lo que es vale o sea esto en realidad está bastante por aquí sin embargo fijaos me he puesto a poner un verde mucho más azulado que va mucho más al azul en vez de hacia los amarillos y desentona muchísimo desentona muchísimo pero bueno en cuanto pillas ese desentone por así decirlo nada pues es simplemente pillarlo e ir corrigiéndolo me lo estoy llevando más hacia los tonos que deberían de ser que son estos verdes amarillentos bueno fijaos como voy construyendo el árbol poco a poco y nada no tiro de colores muy claros ni nada para la iluminación simplemente le voy realzando con algunos tonos muy 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 oscuros igualmente pero son un poco más claros que los tonos que ya hay y luego sí que noto que hacia las zonas que están más en luz son tonos oscuros pero más saturados por ejemplo por aquí se empieza a saturar un poco o pierde saturación por ejemplo y un fallo que he tenido es que esta rama por aquí es mucho pero mucho más gorda pero que yo había pintado nada ayer estuve pintando lo dejé por aquí y la cosa es que me estoy dando cuenta de que falta mucho contraste en este árbol la movida es que lo tenía muy inclinado para poder grabar bien y nada pues entre el tema de la inclinación y el foco que tenía encendido detrás se me colaba mucha luz con con el protector de pantalla este mate que trae la canvas 24 y no veía bien no veía bien lo que estaba haciendo sobre todo no veía bien los tonos más oscuros de todos y nada ando ahora aquí corrigiéndolos por ejemplo este árbol debería estar mucho más oscuro por aquí abajo voy a avanzar todavía un poco más lo que vienen a ser estas rocas de por aquí y me voy a poner ya a hacer lo que vienen a ser el follaje de los árboles toda la vegetación y eso todavía me falta pillarle un poco ese color que tiene la atmósfera porque aunque estoy contento con el resultado que estoy consiguiendo sí que noto que todavía le queda sobre todo conseguir esa sensación que da esta fotografía eso lo voy a perseguir ahora más cuando empiece a darle al follaje y todo ese tipo de cosas que mal suena follaje pero bueno no somos niños de 5 años así que bueno pues eso Krita por cierto tiene estos mini selectores que no es que sean mini selectores más bien es que te dan mucho control en la sutileza o sea básicamente como veis no va al negro puro y al blanco puro esto lo va llevando hacia el gris esto lo va llevando hacia el blanco y esto lo va llevando hacia el negro pero no lo hace lo hace pasito por pasito por ejemplo aquí también te lleva hacia el verde o hacia el rojo o hacia un lado o hacia el otro el círculo de color pero te da mucho control en hacia dónde quieres llevarlo o sea te hace te permite conseguir hacer ajustes muy ligeros en lo que viene a ser el color que está seleccionando y para este tipo de pinturas viene perfectísimo sobre todo para terminar de afinar es más yo lo tengo puesto en una tecla para que así pues nada puedo ir seleccionando colores mucho más rápidamente sin tener que ponerme esto aquí que ahora mismo lo tengo simplemente porque no veo bien con los focos y esas cosas me voy a quitar ya lo que viene a ser la capa de boceto porque ya no la estoy utilizando para nada ya lo tengo todo muy bien encajado y nada voy a buscar dónde tengo esta pintura aquí vale me sigue sin gustar este verde creo que todavía tengo que llevármelo más hacia acá un poquito más hacia acá igual que con el dibujo de con el retrato de la chica este tipo de cosas las pongo en el Patreon en los niveles más altos de Patreon están los puntos KRA para descargárselo y poder fisgar bien todo lo que he hecho y tenerlo en alta calidad y también subo la imagen en alta calidad en alta resolución para que podáis ver todos los detalles estoy dando una pequeña capa de bruma básicamente para igualar un poco los colores simplemente estoy dándole por aquí un poquito y ya está y ahora yo creo que todavía se puede trabajar más esta parte pero ya voy a pasar a hacer un poco lo que es el follaje de los árboles nada pues simplemente como tampoco estoy trabajando con ningún orden en concreto porque cuando pinto de esta manera simplemente voy pintando en las capas que voy viendo que necesito y eso las voy creando sin mucho orden realmente pues nada me voy agrupando cosas eso sí para dejarlo todo lo mejor posible y lo más ordenadito posible y lo que viene a ser la hojarasca y todo lo que hay por encima lo voy a construir de abajo hacia arriba ¿a qué me refiero con de abajo hacia arriba? pues voy a empezar haciendo las capas más de dentro de la hojarasca o sea con los tonos más oscuros y también saturados son los tonos más oscuros los que están abajo y luego iré generando capas encima de eso y nada iré aprovechando los propios pinceles para generar la textura de musgo y de hojas y de todo eso en estas prácticas lo que intento mucho es aprender a aprovechar estos pinceles ¿sabes? para generar estos efectos es una pintura bastante efectista porque realmente no me detengo a pintar casi nunca hoja por hoja y ese tipo de cosas simplemente pues bueno voy pintando me voy ayudando en lazo si hace falta ¿veis? e incluso con el musgo sigo matizando los volúmenes porque por ejemplo por aquí viendo mejor la referencia existe este volumen esto es una segunda rama que sale de esta otra rama entonces pues bueno lo voy terminando ahora y voy probando otras texturas otros juegos para bueno pues para ir viendo qué es lo que queda mejor es un estudio al fin y al cabo no tiene por qué quedar perfecto también bueno pues me permito por ejemplo seguir arreglando la rama en esta capa este tono de por aquí es más verde por ejemplo y el propio musgo estoy viendo en la referencia grande que da mucho volumen al tronco una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que para conseguir los brillos más altos hay que trabajar mucho la transición de un color o sea fijaos que esta zona la vemos como azul pero en realidad es blanco puro ¿qué pasa? como yo he trabajado esta transición de violetas a grises a azules muy claros y de azules muy claros a blanco este blanco lo entendemos como un azul sobreexpuesto y nuestro cerebro lo interpreta como que eso es blanco pero es azul ¿vale? y lo seguimos viendo como si fuese azul si yo hubiese pintado directamente blanco no se vería de esta manera porque lo importante no es el tono en sí sino la transición y los juegos que hacemos hasta llegar a ese tono lo mismo pasa por aquí con el musgo si yo este amarillo que estoy usando lo saco de su contexto fijaos que se ve que es amarillo y aquí no pega ni con cola ni nada pero como yo por ejemplo por aquí estoy trabajando esta transición ahora coloco aquí este amarillo y no desentona y aquí se entiende que es el verde sobreexpuesto y son altas luces ¿vale? siempre claro que lo hagamos con cuidadín yo por ejemplo ahí no lo he hecho con mucho cuidadín que sigue funcionando pero no me gusta prefiero mantenerlo en unos tonos más bajos ¿por qué? porque en esa zona no hay tanta sobreexposición eso me lo guardaría más para para allá abajo que sí que lo veo que hay incluso menos sobreexpuesto por aquí porque como no está tan cerca de las copas aquí en realidad el tono es menos blanquecino bueno y ya poco a poco voy vistiendo este árbol intento trabajar un poco las texturas del musgo sobre todo en las partes donde hay más luz es realmente donde más texturas se generan ¿vale? estaba grabando en la pantalla que no era pero bueno no pasa absolutamente nada bueno oye esto empieza a estar bastante más pintado que antes en total llevaré unas una hora cuarenta minutos una hora y media de pintura junto con lo de ayer vale y hablemos un poco de pinceles también ya que estoy que me parece una cosa interesante ¿son necesarios estos pinceles para pintar así? en parte no en parte sí como dicen no es la flecha es el indio ¿vale? pero ¿qué pasa? sí que es verdad que yo estoy más cómodo trabajando con ciertos pinceles ¿vale? o sea por mucho que pueda trabajar porque yo esto lo puedo resolver también con el pincel básico así te lo digo si no puedes resolverlo con el pincel básico no vas a aprovechar estos pinceles ¿vale? es así de fácil pero ¿qué pasa? que llega un punto en el que los pinceles sí que creo que son importantes también y también depende mucho del estilo de pintura que hagas por ejemplo en este estilo de pintura que estoy buscando estas texturas obvio que el pincel es importante son pinceles muy complicados no puedo hacerlo prácticamente con cualquier pack de pinceles que hay por internet y estos pinceles básicamente son los de Krita son los básicos de Krita no me he tenido que buscar ningún pincel muy loco los voy toqueteando hago algún cambio pero son pinceles muy básicos ¿vale? ¿qué ocurre? que es lo que os digo si tú estás empecinado con que son los pinceles son los pinceles probablemente deja que te diga que el problema no son los pinceles cuando dejas de preocuparte de esas cosas es cuando de repente ya puedes empezar a darle importancia o sea cuando tú sabes que puedes trabajar con un pincel o con otro es cuando yo ya le podría empezar a dar importancia a los pinceles ¿vale? pero hasta ese punto hasta ese punto olvídate un poco de los pinceles ¿vale? porque no no te estás haciendo ningún favor obviamente trabaja con los que más te gusten ¿sabes? esto es un consejo simplemente pero pero sí obviamente los pinceles son importantes pero hasta el punto que le da mucha gente importancia no ¿qué pasa? que creo que ahora estamos empezando a pecar de lo mismo pero hacia el otro lado ¿vale? porque como ha habido tanto tiempo en el que con la bromita de no es que jajajaja siempre hay alguien que pregunta por los pinceles ¿vale? con esa bromita que es verdad es verdad es es la puta realidad que siempre hay alguien que pregunta por los pinceles y suele ser alguien que por mucho que tenga tus pinceles nunca va a pintar como tú porque no sabe pintar pero que con las mismas que nos hemos estado riendo de todo eso de ese tema y tal creo que ahora ha surgido el problema de que la gente se piensa de verdad que los pinceles dan completamente igual y dejadme que diga que no creo eso para nada o sea y que todos los artistas que se ríen de eso luego tienen su pack de pinceles ¿vale? o sea es una verdad luego hay gente que trabaja con cualquier cosa pero es real que los pinceles importan hasta cierto punto y eso básicamente creo que le hemos dado la vuelta a la cosa pero es una tontería porque al final bueno oye si tu trabajo te exige tener unos pinceles X y usar cierto tipo de pincelada y tal pues no tiene nada de malo ¿sabes? y si alguien te pregunta pues bueno ya verás tú si quieres dar tus pincelos o si no que lo normal es que no porque tú te has trabajado esos pinceles es un trabajo y es normal venderlos o sea yo estos probablemente cuando esté contento con este pack de pinceles que me estoy creando lo ponga a la venta o o lo comparta con los patreons o yo que sé que haré con ellos pero pero eso que son llevan trabajo hacer estas cosas yo hay tardes alguna tarde me la he pasado entera toqueteando pinceles y haciéndome este pack de pinceles para pintar para luego trabajar más rápido y otra cosa importante es que aunque tú tuvieses mi pack de pinceles no te sirve de nada porque no sabes para qué sirve cada uno no sabes para qué utilizo yo cada uno de mis pinceles entonces ¿de qué te sirve? porque yo estos pinceles hay algunos que los tengo para cosas muy específicas pero muy muy específicas si tú cogieses mi pack de pinceles pues puede que de repente te lo encuentras y digas tío esto es una mierda esto no me sirve para absolutamente nada ¿por qué? porque no sabes cómo usarlos porque no te has hecho el pack de pinceles tú si tú te haces tu propio pack de pinceles y te vas pensando cada pincel para qué sirve para cada cosa probablemente trabajes mucho más rápido eso es lo que yo he hecho con este pack de pinceles yo tengo más o menos localizado o sea ahora es mucho más grande de lo que necesitaría ahora mismo pero porque todavía estoy probando cosas y aquí entran y salen pinceles no están siempre los mismos ¿de acuerdo? o sea hay algunos que si yo veo que no lo utilizo nunca pues lo quito porque al final lo que quiero es tener una paleta con unos pinceles muy exactos que voy a utilizar para ciertas cosas y si hay algunos que utilizo de pe a pa pues me los creo en otra categoría y punto y lo utilizo así realmente eso me gusta mucho de escrita que puede organizar pinceles muy fácilmente pero que muy fácilmente y bueno vamos a seguir que me enrollo con cosas de las que no va este vídeo quiero dejar muy clara esta parte en cuanto al tema de los pinceles lo que quiero decir es que si tú crees que tu trabajo es malo y crees que es por culpa de tus pinceles no es por culpa de tus pinceles yo con cualquier paleta yo con cualquier paleta soy capaz de hacer un buen trabajo y un buen artista cualquier buen artista va a ser capaz de hacer un buen trabajo incluso con un palo y arena ¿vale? lo que quiero decir es que sí que llega a un punto en el que quizá te falte textura en los pinceles no sean interesantes no dejen un trazo interesante te estén complicando el trabajo en vez de hacértelo más sencillo al final es una herramienta te tienen que hacer más sencillo el trabajo simplemente eso eso es lo que quería decir en cuanto a los pinceles pero que con todo el tema de habernos reído tanto del típico bobo que se cree que lo único que importa es que tener los mejores pinceles para poder trabajar bien y que esto lo estoy haciendo gracias a porque pues gracias a que tengo estos pinceles de aquí de tantos reírnos de esa persona al final se ha creado un poco un estigma de que no se puede hablar de pinceles no se puede preguntar por pinceles y no se puede hacer nada de pinceles pues no hombre son una parte importante de los programas ¿sabes? pero lo que quería dejar claro es eso que si tú crees que tu trabajo es malo porque no tienes los pinceles no tu trabajo es malo porque tú eres malo muy probablemente ¿vale? ya está eso era lo único que quería decir en cuanto al tema gracias por permitirme expresarme pues fijaos que el mismo pincel que estaba usando para el musgo lo estoy usando para para el follaje del fondo porque como da ese se ha acabado lleno de huecos y de agujeros me sirve también para lo que viene a ser el fondo y bueno lo que estoy viendo es que por abajo tiende más hacia el verde y en cuanto se va hacia arriba sí que tiende más hacia hacia un naranja un tono así anaranjado pero luego arriba del todo vuelve a ser verde o sea los tonos están muy mezclados yo creo que eso es un poco lo que le está dando ese ambiente así mágico que tiene este bosque y aunque parezca que esté saturado no están muy saturados son tonos bastante claritos y bastante desaturados juegan más en los grises todo esto si no vemos mucho contraste en una zona lo más probable es que tiendan a ser tonos muy desaturados porque en cuanto empiezan a haber tonos saturados se genera contraste si yo ahora mismo aquí veis hago así se está generando muchísimo contraste que en la escena no está si acaso el mayor contraste que hay es el de los amarillos y verdes que eso sí que tiene un poco más de contraste y aún así no es tanto vale en estos huecos que los he pensado mal pues me toca ir haciendo la mano y por aquí sí que tiende más a estos hay por aquí algunos colores tierra que se cuelan que la verdad que quedan bastante bonitos así que voy a buscar meterlos yo así aunque sea pinceladas un poco gruesas veis lo que os decía de trabajar las transiciones lo que me estaba pasando es que hay tonos verdes en las copas de los árboles que luego se van juntando con todos esos tonos amarillentos yo no los estaba viendo no me estaba fijando en ellos y ahora que los he visto he construido un poco esto simplemente he dado unas pinceladas de verde y ya simplemente al juntar este tono más amarillento con este tono más verdoso consigo consigo ese efecto de hojas del fondo que se están mezclando unas con otras y luego les daré unos toquecitos ya de brillos máximos para para terminar de conseguir el efecto vaya bueno luego pues mira si yo voy llevándolo hacia el blanco porque sé que ese trozo está en blanco ya pues funden hacia ahí bueno ya estoy dando toquecillos finales realmente porque ya tampoco lo voy a trabajar mucho más esto realmente suele tener un estudio y ya me ha alargado de más o sea la idea era que me llevase una horita pero como tiene tantas texturas y tiene tanto lío este estudio bueno esta fotografía concreto pues yo soy partidario de hacer las cosas bien y no rápido o sea tenía pensado dedicarle una hora pero yo hasta que no lo dejo en este punto no estoy contento o sea yo hasta que no lo dejo en un punto en el que estoy contento con el dibujo no quiero dejarlo vale bueno básicamente aquí todavía le quedaría trabajo pero esto no es una ilustración final es un estudio de esta fotografía y yo aquí ya estoy contento con lo que he conseguido vale si acaso algún detallito más puede que me falte y eso pero es un pero es un punto en el que estoy contento con la ilustración así que bueno con la ilustración con el estudio así que bueno por aquí estaría contento de dejarlo voy a hacerle un par de cosas más y cuando termine vuelvo con vosotros bueno y esto sería con los ajustes finales nada son unos retoquitos que le suelo dar al final a este tipo de pinturas para dejarlas ya finas del todo nada mirad como cambian pues coge un poquito más de cuerpo ya estaba muy bien como estaba pero yo creo que le da el toquecillo ya a estos retoques finales nada sobre todo para hacer un repaso final de lo que hago sobre todo voy construyendo del fondo hacia el primer plano voy sacando primero los tonos del fondo voy construyendo primero de más claro a más oscuro y después al revés doy la vuelta empiezo a construir de más oscuro a más claro entonces voy construyendo esas texturas primero saco lo que viene a ser el ambiente lo que viene a ser toda la atmósfera y todo eso y después ya empiezo a sacar texturas formas y demás bueno primero de todo empiezo con un pequeño bocetito como hemos visto al principio del vídeo pero bueno básicamente así es como trabajo todo este tipo de estudios en unos me centro más en el color en otros me centro más en las texturas en otros me centro más en el dibujo todo depende mucho en lo que me esté centrando esto aquí no sería una ilustración final sería un estudio de esta fotografía para ir sacando texturas y sacando pues cositas de ella esto podría trabajarlo más y si le echase otras tres o cuatro horas sería una ilustración final terminada pero para lo que quería hacer está bien y simplemente esta es la parte más interesante realmente porque luego ya es limpiar es renderizar es seguir trabajando esas transiciones seguir trabajando esas formas realmente con esto ya se entiende perfectamente la imagen lo de los retoques finales que he dado ha sido muy sencillo en realidad simplemente he toqueteado un poco las curvas para darle un poquito más de contraste y luego también lo que he hecho ha sido enfocar un poco todo porque a veces este tipo de pinceles se me quedan como un poco suaves ¿vale? y eso no es cosa del pincel realmente es simplemente bueno que al tamaño que los veo normalmente pues quedan un pelín suaves entonces le meto un filtro que se llama ahora mismo os lo digo filtro mejorar eliminación de la media y se lo bajo porque es un filtro muy 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 exagerado es demasiado duro normalmente lo dejo pues bueno no sé a cuánto lo he dejado por aquí a un 17% que bueno pues si lo cambio fijaos como cambian las texturas y como como así está ultra enfocado es feísimo ¿vale? pero sí que creo que a un 17% o así depende del tamaño mucho porque este filtro cambia mucho dependiendo del tamaño del lienzo creo que le da un toque más de nitidez un toque ahí de resaltar los trazos ¿vale? de resaltar todo ese trabajo que ya hemos hecho y luego por último lo que hago en esto no lo hago siempre lo hago solamente dependiendo del trabajo en este aquí como hay luces tan fuertes y sombras tan fuertes hay tanto contraste me parece como que un pequeño resplandor le viene bien básicamente lo que he hecho ha sido crear una nueva capa a partir de lo visible que si no sabéis cómo se hace en Krita yo tengo un shortcut o sea yo tengo un atajo de teclado para esto pero sería venirte aquí a capa nueva nueva capa a partir de lo visible esto básicamente te apila todo el trabajo que has hecho hasta el último momento y nada te crea una capa pues como si exportases el trabajo y lo volvieses a importar pero ahorrándote el trabajo de tener que exportar buscar la carpeta abrirlo de nuevo etcétera te lo hace directamente el programa esto lo tienen todos los programas en cada uno se llama de una manera pero bueno lo tienen todos los programas de edición y nada ahí lo que hago es contrastarlo al máximo llevar al negro todos los tonos más oscuros y al blanco todos los más claros esto lo hago de muchas maneras distintas pero esta vez lo he hecho de esta manera porque no quería complicarme y quería tardar lo menos posible y después le meto un desenfoque ¿con esto qué consigo? con esto consigo que los tonos más claros se metan en las luces ¿vale? y un color contamina el otro luego coloco esa capa en luz suave y debajo mucho la opacidad porque fijaos que si se la dejo muy alta es horroroso ¿vale? consigues ese efecto de resplandor pero queda horrible pero si se lo bajas no sé a cuánto lo tenía creo que a un 31 o así si se lo bajas pues consigues un efecto bastante chulo de bueno de unos colores colándose en los otros reforzar los contrastes reforzar los contrastes también un poco consigues terminar de manchar esos colores que quizá bueno trabajas un poquito más las transiciones las deja un poco más pulidas también sin hacer mucho esfuerzo es un filtro que a mí me suele gustar para cuando quiero dar un poco ese rollo de resplandor porque realmente es un resplandor lo que estoy haciendo y por último nada como este filtro me oscurece mucho todo por la manera en la que lo he hecho tengo otra manera de hacerlo normalmente que no me oscurece las cosas pero en este caso lo he hecho de una manera que me oscurece las cosas pues nada me he vuelto a crear otra capa de ajustes curvas y lo único que he hecho con esta capa ha sido levantar un poquito la claridad simplemente eso ¿para qué? pues para recuperar un poco esas luces para recuperar un poco el tono medio de la obra que lo estoy viendo ahora y me gusta pues quizá un poco más oscuro me gustaba como estaba así oscurito así que nada pues le bajo la opacidad todo esto me lo junto en un grupo que van a ser pues nada los ajustes finales así puedo ver si me gusta en general con todos los ajustes aplicados o si no me gusta si no me gusta pues los quito y ya está y bueno yo creo que eso sería todo recordad que de este trabajo voy a dejar el .kra en mi Patreon así que bueno ya sabéis si queréis verlo pues ahí tenéis mi Patreon también voy a dejar el archivo en alta calidad un archivo en baja calidad etcétera 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 todo eso en el Patreon y bueno si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar un like y de decirme en los comentarios tampoco te olvides de suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de mis próximos vídeos además también tenéis el link a la comunidad de Discord en la descripción poníos que ahí estamos hablando y podéis dejar dudas y demás bueno la idea es construir una comunidad bastante grande y en la que nos ayudemos todos a seguir mejorando tenéis el link también al resto de mis redes sociales en la descripción del vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo